Maranatha 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 Ya viene El amor Debemos Prepararnos Para encontrarnos Con el Acuérdate De tu criador Y goza De tu amor Antes Que vengan Los malos días Y digan No soy feliz Por tu maldad Y mi maldad El mago Dura cruz Acrípico Su sangre De carne Sí Mi corazón Espera La venida El varón Que niega En su viaje Y espera Maranatha 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 Ya viene El Señor Debemos Prepararnos Para encontrarnos Con el Acuérdate Acuérdate De tu Criador Y goza De tu amor Antes Antes Que venga Que venga Que venga Un mal día Y diga No soy feliz 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 Gracias.